Ordenado por la Jefatura de Policía se han realizado algunos cambios en algunas dependencias. Por ejemplo, el jefe de la División Drogas y Leyes Especiales se hizo cargo el comisario Pablo Carrizo, el cual cumplía funciones en la Comisaría de Teca. El jefe de esta división pasó a cumplir funciones en la unidad regional. Como jefe de la Comisaría de Teca fue el subcomisario Morales, que era jefe de la Comisaría de Gobernador Costa. A Gobernador Costa tengo entendido que va a ir el comisario Alvarado, que cumplía funciones en la sección de operaciones de esta unidad. Por el momento son esos cambios, estamos a la espera de ver si hay algún otro cambio. ¿Hay alguna sugerencia de su parte para hacer más reemplazos de aquí a fin de año? Hubo una solicitud que está evaluando la Jefatura, que es para cubrir la sección de operaciones de esta unidad, que supongo que en estos días ya lo resolverá la Jefatura. ¿Operaciones? La sección de operaciones. Allí estaba Quijón. El comisario Mayor Quijó pasó a cumplir funciones en la unidad regional Puerto Madri y estamos esperando si el comisario REL, comisario director REL, se va a hacer cargo de la sección de operaciones. Estamos a la espera de lo que resuelve la superioridad. Ah, ese sería el candidato a ocupar ese rol. Es lo que se solicitó por la antigüedad, la experiencia que tiene, para que pase a ocupar esa sección. ¿Y esto va a ocasionar una vacancia en la primera o se titulariza la actividad que hoy presentan los segundos jefes? No, dentro de los cambios vendría otro jefe, sería el comisario Inspector Vera, jefe de la comisaría segunda, que se haría cargo de la primera. El segundo jefe de la primera, comisario Silva, se haría cargo de la jefatura de la comisaría segunda. Pero bueno, ese fue el pedido que se hizo desde esta unidad. Ahora resta que tanto la Dirección de Seguridad, el jefe, su jefe de policía, den el visto bueno o lo que ellos sugieren. Por lo general no suele haber alguna respuesta negativa ante estos pedidos, salvo en casos particulares. No, no, no. La jefatura es muy contemplativa en los pedidos que hacen los jefes de área de unidades regionales, salvo que ellos dispongan que venga algún otro superior de otra zona, de otra unidad regional. Pero bueno, se está evaluando, ellos lo están evaluando y bueno, estamos en la espera de ver los resultados.